El lienzo blanco de la existencia era vacío hasta que decidí compartir mi perfección. Con mi voluntad he pintado maravillas en sus confines. Pese a que los mortales ambicionan reflejar mi divinidad, tan solo filosofarán la superficie de su propia existencia. Hijos de mi sangre, se enfrentarán y harán real y real con el poder de su voluntad, amor y esperanza. El destino no es más que tan solo una de nuestras tantas asancias. Mitología introductoria de la luz de la venganza. En una realidad con tres secciones, la sección principal, el anillo multiversal, donde coexisten 18 universos con 18 panteones de dioses mitológicos diferentes que casi siempre se mantienen al margen de sus propias fronteras, y sobre todo de la voluntad de los Zeta Prime, entidades que encarnan diferentes conceptos primordiales, los cuales se dividen en diferentes tipos. Ascendidos, Dextrais, Dragón Stones, Enyers, Bulpex y Demonios Cazais. Lore introductorio de la luz de la venganza. El 25 de noviembre de 1978 en la realidad Tersencia, más exactamente en la órbita del planeta Midgard ubicado en el universo 7, sucedió el evento llamado la tragedia de Estrelipsia, una base militar espacial colapsó y se autodestruyó desde adentro como resultado de una amenaza que los sobrevivientes no recuerdan. Pero, el 26 de noviembre en el reino espiritual del universo 11, Kei Ponsheida, el colíder de Estrelipsia, hizo acto de presencia como un espíritu, cuyo evento es imposible porque debió haber dejado de existir. ¿Qué es lo que está pasando y pasará? ¿Qué sucedió el 25 de noviembre? Así es. Gracias.